Para celebrar el Día Mundial de Libro y de Derechos de Autor, el Instituto Estatal de Cultura organizó un maratón de lectura de textos de Fraín Huerta, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco, en 40 bibliotecas, salas de lectura y para libros de todo Guanajuato, ya que en esos sitios es donde se fomenta la lectura. La lectura es diversión, la lectura es un mundo de imaginación y hay que saber inducir a la lectura, para eso sirven los bibliotecarios, son faros que distinguen, que guían al lector por un mundo que ellos conocen muy bien. Esa es la función principal de hoy de las bibliotecas en todo el país. Las actividades comenzaron en la Biblioteca Central Estatal Huigberto Jiménez Moreno, donde participaron autoridades estatales, personalidades de la comunidad artística y usuarios de la Sala Braille. En las bibliotecas estatales se organizaron talleres, lecturas en voz alta, exposición de libros, presentaciones de los niños narradores, cuentacuentos, creación de libros, espectáculos de marionetas, murales y desfiles. Sin embargo, se hizo énfasis que el amor por los libros nace en casa. Yo creo que una persona mayor de los 13 años ya difícilmente toma el hábito de la lectura. El hábito de la lectura se toma antes de los 13 años y vamos enfocándonos para allá porque de otra manera la política pública requeriría muchísimo más dinero con muy pobres resultados. Es en los niños el mejor regalo que le pueden dejar los papás a sus hijos. Es el maravilloso hábito de la lectura. Las actividades de fomento a la lectura continúan en todo el estado más allá de celebrar el Día Mundial del Libro y para ello se acerca el Instituto Estatal de la Cultura a las nuevas tecnologías. De libro, pues hoy estamos enfrentándonos a una nueva versión que es el libro digital, el libro en pantalla. Ese es el futuro de los niños. Habiendo pantalla y teclado, cualquier niño se sienta y cualquier niño puede concebir la lectura como eso, como un juego. Por eso en el Estudio de Cultura del Estado también estamos avanzando. Tenemos actualmente varios libros que son descargables de internet y queremos seguir insistiendo en la capacitación a la iniciativa privada, a cualquier persona para que crean sus propios editoriales. Cuando digo editoriales me refiero a empresas editoriales que hagan libros para que nos ayuden a solventar la enorme demanda de escritores que quieren publicar pero que no tenemos la capacidad técnica para poderlo hacer. Gracias por ver el video.